¡Suscríbete al canal! La mochila donde esta el cuchillo No tienen miel ah, tan seco Esta es la mochila con esta La mochila verde Ah, esta traiga Listo, ahora vamos, listo Listo es Cuchillo ¿Listo? 4,5 guantes Ni me lo voy a poner Cuchillo 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 Estan bravas Estan bravas Vamos a ver Cuchillo Ahí esta abajo ¿Abajo donde? Ahí abajo, abre ahí Las ligas están atrás, en el otro cierre Esas son de Juan N Las del burro no sirvieron Otra liga ¿Cuántos pueden buscar aquí? Atrás, en el otro cierre Allí donde esta la No se habla de esto No se habla de obscenidades No se habla de obscenidades Sí No se habla de obscenidades Vamos a ver el primero Mira Mucha cría 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 Si no, aparte ponla Ponla pura que quiere Es de la de ahorita Es de la de la chica Vamos a ocupar más ¿Lex? ¿Lex? ¿Qué está esperando nomás? Ahí le va ¿Cierto? Ok, si Aquí igual no tiene otro Póramelo La esquina Muy bien Si se puede ponerle pedazo para abajo Si lo voy a poner Póramelo 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 Puedes córtalo aquí también De aquí córtalo, esta acera Córtame esta acera Andale burro Ya te esta desdañando burro Si esta salido ¿Quién te enseño todos los cocos? Ya lo se que dije Si Si Igual la acerita quiere Tenemos un grave problema Dígame aquí va Está adentro Está hasta abajo señores Está grande ¿Para dónde? ¿Para abajo? Hasta abajo Pero... Bueno Aquí el peor es que no tengas miedo Bueno Corre 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 Este es pura cría ¿Eh? Si señor ¿Acomodan? No No Ok Ah Ahí está Ya te las hay que comer Ya te las hay que comer ¿Ya te las hay? Tu sabes burro Listo que está Este es el evito Tu sabes burro Tu sabes Lo que vaya sobrando no le hace que nos vamos haciendo de un lado ¿Eh? Todo esto que no tiene vencedor Es que yo me he quedado con la descripción No lees al carros carriers No lees al carros No lees al carros No lees al carros Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Estás Quedé declarado Perfecto Y apareció mi grande con trío Viene el neto Eh...de aquí no es Si no te ajusta, la mejor se cayó, cayó lo bueno, cayó lo criminal también de azul. Ahí va. ¿Ves? Se cayó lo mejor, mía, ¿eh? Ay, se cayó lo mejor, mía, ¿eh? Ah. 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 Eso, cae de madre. Deciérme lo cuente. Queda una. Ahora, ¿qué? Queda una. Eh. Queda una. Un bastido. Si, hijo. Ah. Ah. Que burrito. No me deja que. Ahí va. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 monta el otro más para adelante y ya nos está llegando en lo mismo donde mismo nos está llegando sale